Música Estamos entregando una máquina moderna para que el proceso que está manejando la empresa prestadora de servicio Trae Central pueda entregarle al municipio un beneficio ambiental que lo vemos reahondado en mejor agua, mejores bosques, mejores tierras y mejor ambiente para toda la comunidad. Música Con la que nosotros aprovechamos unos residuos orgánicos que son los que recogemos en el municipio. Esos residuos orgánicos completan un 75% de los residuos que nosotros recogemos al mes. Música Hace unos 25 años se logró fomentar la separación en la fuente y el manejo de los residuos a través del compostaje y el reciclaje que a hoy todavía se está conservando. Música Música Trae Central es una empresa que ha sido vinculada al programa de negocios verdes desde el año pasado. Este certificado de aval de Trae Central como negocio verde le permite tener un factor diferencial dentro del sector transformador de residuos debido a su gran impacto positivo que genera en esta región. Música Yo quiero agradecer a la CDMB en cabeza de su director Juan Carlos Reyes. Queremos agradecerle a todos sus funcionarios que nos han estado colaborando desde hace más de 20 años desde la parte de la educación ambiental. Eso nos ayuda a optimizar el trabajo acá. Música Juan Carlos Reyes Nova, Director General. Música